Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a seguir con la primera carta de Juan y estamos en el capítulo número 3 donde iniciamos en esta mañana y yo creo que estamos exponiendo un pasaje o hemos acabado de exponer un pasaje que eran los versículos del 18 al 29 del capítulo número 2 de la primera carta de Juan y aunque hemos dicho con anterioridad aunque el capítulo número 3 pareciera que entramos en otra dimensión o en otra porción de las Escrituras en verdad Juan sigue tratando con la misma cosa está dentro del mismo contexto de lo que Juan viene relatando con anterioridad y yo creo que lo que nos está presentando Juan ahora aquí es algo de vital importancia para cada uno de nosotros y es tan importante porque nos está mostrando lo que nosotros éramos si no bien explícitamente implícitamente nosotros podemos ver dentro del versículo del 1 al 3 o los dos primeros versículos que es lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo pero también nos está mostrando lo que nosotros somos ahora en Cristo y también nos está mostrando si observamos un poco los primeros versículos lo que nosotros seremos en Cristo y esto es muy importante porque nosotros debemos de identificarnos con lo que Dios nos enseña en su palabra con lo que nos está presentando ahora Juan nos está hablando aquí dentro del contexto de estos versículos que es un hijo de Dios ya nos declara lo que somos entonces si Dios nos enseña lo que tú y yo somos a los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador si Dios nos está enseñando la posición que tú y yo tenemos ahora en Cristo sin lugar a duda también nos está dando un recordatorio de lo que éramos en Cristo y es importante saber lo que éramos antes de conocer a Cristo si es importante porque a menos que nosotros podamos reconocer que no éramos hijos de Dios nosotros nunca vamos a poder ver y entender el gran privilegio que tenemos ahora en la persona de Cristo cada vez que la Biblia enfatiza y nos declara como personas legítimas en cuanto a la adopción en Cristo para con el Padre nos está enseñando el gran valor que esto tiene para con tu vida o que debiera tener para con tu vida y con la mía y es esa identidad que ahora nosotros tenemos dentro de la familia de Dios como hijos de Dios como cristianos de ahí que si leemos el texto primera carta de Juan en el capítulo número 3 versículo número 1 y versículo número 2 dicen mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es yo quiero solamente en estos dos versículos no sé si vamos a lograr de exponerlos pero cuanto menos el primer versículo porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios si nosotros observamos en una manera un poco detenida Juan está tratando con lo que venimos diciendo lo que éramos antes de conocer a Cristo lo que somos ahora en Cristo y lo que seremos en Cristo bueno esto es importante porque en alguna manera esto está hablando de toda nuestra vida está hablando también de nuestro pasado está hablando de nuestro presente y está hablando de nuestro de nuestro futuro entonces si tú quieres ver de una manera un poco resumida todo lo que tú y yo somos o seremos y hemos sido estos son dos buenos versículos para ello y en lo personal tratando de pensar en ello y viendo y releyendo y estudiando un poco estos versículos son uno de los versículos donde Juan entra ahora nuevamente a darnos un refrigerio la primera carta de Juan hemos dicho que es una carta confrontadora es una carta donde nos está llevando a examinarnos como cristianos es una carta que no tiene términos medios o son las grises o son blancas o son negras pero esta carta nos está llevando a detenernos en nuestro cristianismo y a poder ver qué es lo que Dios nos está enseñando en cuanto a tu caminar y mi caminar como hijos de Dios entonces también es una carta alentadora y aquí entramos en una dimensión o en una porción de las escrituras donde es alentador para los que somos cristianos como siempre venimos diciendo para los que no son cristianos Dios sigue dando el mismo llamamiento a tu vida a través del evangelio cada vez que se predica la palabra de Dios Dios está impartiendo fe también al no creyente o al incrédulo para que esa fe pueda reaccionar y responder al llamado de Dios que siempre es por el evangelio en la persona de Cristo pero necesitamos ceñirnos al texto por eso la manera de enseñar la Biblia de leer la Biblia de recibir la Biblia ha de ser siempre de una manera expositiva es bueno esto es un error que se ha cometido por años o se viene cometiendo o se seguirá cometiendo tristemente pero los errores que ha habido en nuestras vidas en cuanto a doctrinas y principios bíblicos precisamente no ha sido porque alguien tuvo que ver o fue el responsable de que nosotros seamos mal enseñados no es una responsabilidad que tú y yo tenemos es algo que Dios nos manda es algo que debemos de estar entendiendo nosotros debemos los cristianos estudiar la palabra de Dios en una manera minuciosa en una manera concienzuda con detenimiento parando meditando reflexionando orando y por supuesto en esta manera versículo a versículo y yo sé que esto es algo que muchas de las veces lo vemos como algo lejos posiblemente esto no es para mí no esto es para ti y para mí y es la única manera en que tú y yo vamos a poder llegar al contexto de cada porción que leemos necesitamos saber siempre ese principio esa exégesis o interpretación de lo que Dios viene enseñándonos donde quiera que nos vayamos a la palabra de Dios Dios ha dado siempre una sola interpretación pero hay muchas aplicaciones entonces nosotros necesitamos antes de nada ver qué es lo que Dios habló en el tiempo que habló cómo lo habló por qué lo habló a través de quién lo habló y para quién lo habló y entonces cuando nosotros tenemos esa exégesis esa interpretación correcta del texto del pasaje de la carta entonces nosotros pasamos al punto de la aplicación y ahí es donde tu responsabilidad y la mía es poder discernir cómo nosotros aplicamos el texto a nuestro día a nuestra vida en una manera correcta y legítima a veces este es el error ¿verdad? uno intenta aplicar cosas que son inaplicables que no son para aplicarlas para con nosotros que tiene que ver con otras porciones con otro tiempo con otro pueblo y las que tenemos que aplicar estamos descartando creyendo que no son para nosotros entonces pensaba ayer pensaba un poco de esto también esto es un gran error porque si tú y yo no sabemos qué aplicar de la palabra a nuestra vida o cómo aplicarlo a nuestra vida si el Espíritu Santo no nos enseña vamos a estar errando como dijo Jesús ignorando las escrituras así que tú y yo somos llamados a aplicar correctamente la palabra de Dios no se trata de leer solamente se trata de saber aplicar la palabra y quien nos ayuda a entender y nos ayuda a aplicar correctamente la palabra de Dios es el Espíritu Santo y eso lo tienes tú como cristiano y yo entonces necesitamos este despertar de dirigirnos a la palabra de Dios en una manera correcta esto es necesario si no vamos a estar errando errando muchas de las veces hablando entre nosotros hay preguntas y situaciones que en verdad no son las correctas para que nosotros apliquemos que no es lo que nos está enseñando la palabra de Dios que es algo que nosotros presuponemos que eso es la palabra de Dios o hay cosas que creemos que Dios demanda en nuestras vidas que no tienen que ver con la demanda de nuestro presente hoy en Cristo que muchas de las cosas tienen que ver con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y otras tienen que ver con nosotros en el Nuevo Pacto si tú y yo no sabemos diferenciar ese tipo de principios vamos a errar y no crea que es tan fácil a veces presuponemos que lo sabemos que simplemente leer y aplicar todo no es verdad para ello es necesario exponer la Biblia en esta manera y estudiarla también en esta manera personalmente cada uno de nosotros así que en estos dos versículos tres cosas que veía es esto lo que nosotros éramos lo que nosotros somos y lo que nosotros vamos a ser en el futuro pero lo que Juan nos está enseñando como algo optario en el capítulo número tres en el versículo número uno es un verbo que viene en imperativo mirad Juan empieza por este punto aunque vive está enseñándonos dentro de un mismo contexto pero no es una palabra que viene usando ahora como algo nuevo en esta porción de las escrituras él ya viene relatando sobre este verbo sobre esta acción sobre este mandato que nos está enseñando a nosotros los hijos de Dios por eso necesitamos cuanto menos recordar lo que dimos precedentemente en otras clases en cuanto a este verbo y dijimos que es la palabra eido en la reina holera creo que es saber ¿no? ¿cómo dice 3-1? mirad también bueno pues mirad mirad tiene que ver con lo que dijimos la clase la semana pasada con poder percibir poder entender poder apreciar no es un mirar solamente en una manera con unos ojos espirituales que sin duda lo es pero esa visión o ese mirar que Juan nos está enseñando que debemos hacer porque es un mandato y el tiempo es tan imperativo del verbo es una demanda a los hijos de Dios o sea nosotros debemos de mirar las cosas como en verdad son y este mirar tiene que ver con llegar a comprender a entender apreciar recibir percibir es un mirar donde no debe de haber ninguna duda ahora dentro del mismo versículo nos está enseñando qué es lo que nosotros debemos mirar y esta palabra ya dijimos aparece aquí en el capítulo número 3 en el versículo número 2 pero fue también la palabra que estuvimos exponiendo la semana pasada en el capítulo número 2 en el versículo número 29 si sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él por tanto aquí la palabra saber es la misma que mirar no habla solamente de un saber intelectual o de un poder mirar espiritualmente las cosas como nosotros pudiéramos creer que son no aquí lo que nos está enseñando tú y yo debemos saber las cosas y mirar las cosas como son en verdad como es en realidad debemos percibir las cosas en su totalidad como Dios nos las enseña y eso es lo que Juan está diciendo no podemos cerrar no podemos mirar de cualquier manera no podemos saber las cosas en una manera superflua no debemos de mirar debemos de detenernos eso es lo que eso es lo que nos enseña mirad atentamente Santiago también usa esta palabra Pedro también la usa con detenimiento con deseo de saber lo que Dios tiene para con nosotros se usa también en el versículo número 5 del capítulo número 3 y vosotros sabéis este saber tiene que ver con mirar con percibir con poder entender es algo más profundo que lo que tú y yo pudiéramos simplemente ver físicamente o poder comprender en nuestra opinión personal también es usada en el versículo número 14 número 15 en la primera carta de Juan nosotros sabemos nosotros miramos nosotros percibimos nosotros entendemos nosotros vemos nosotros reconocemos hay una responsabilidad en ese mirar donde debe de entrar profundamente en nuestros corazones y ministrarnos a cada uno de nosotros en una manera experimental versículo número 15 también todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis esa es la misma palabra entonces lo primero que me gustaría que entendiéramos que no está hablando de poder solamente saber o mirar en una manera superficial sino de poder percibir la totalidad de lo que tú y yo estamos creyendo de lo que tú y yo estamos mirando de lo que tú y yo estamos observando con los ojos de la fe no nos está enseñando una mirada física ¿verdad? sí implica lo que es una mirada con los ojos de la fe una mirada espiritual pero que llegamos a percibir y a reconocer y a entender la realidad de aquello que estamos observando sabiendo o mirando ahora Dios pudiera habernos salvado de muchas maneras Dios pudiera habernos salvado con una sola palabra y da por hecho que seríamos salvos sin embargo Dios no solamente nos ha salvado sino que nos ha salvado en Cristo y nos ha salvado en Cristo y nos está llamando ahora hijos de Dios y yo no sé si tú eres consciente de este gran privilegio él pudiera haberlo hecho en la manera como él lo hiciera siempre sería algo de lo que corresponde a su carácter siempre habría sido algo justo bueno perfecto todos sus atributos personales pero sin embargo Dios nos ha salvado en Cristo y no solamente nos ha salvado en Cristo sino que Dios te llama y Dios me llama hijo de Dios y ese es el motivo por el que yo creo que esto es algo aventador esto es algo especial esto es algo que nosotros necesitamos apreciar y recordando cada uno de nosotros en nuestras propias vidas este pasaje yo creo que nos tiene que ayudar a seguir recordando nuevamente y nunca olvidar lo que Dios nos llama a través de Cristo somos sus hijos de ahí que por ejemplo nosotros podemos ver en Hebreos capítulo número 2 y aun cuando no podemos comprender esta grandeza o magnitud del amor de Dios sin duda Dios muestra esta realidad de su amor en la manifestación del sacrificio de su hijo Jesucristo y aun cuando no llegamos a comprender en su totalidad esta gran realidad nosotros podemos percibirlo nosotros podemos mirarlo nosotros podemos recibirlo porque de lo que Juan está tratando de exponer vosotros habéis recibido a Cristo entonces vosotros reconocéis que no erais hijos de Dios o que no erais cristianos y porque ahora vivís en Cristo seréis y veréis como él es y él vio hablando de su hijo Jesucristo y Hebreos capítulo número 2 en el versículo número 16 hay un versículo que nos enseña esta gran verdad dice porque ciertamente no ayuda o creo que la reina dice no socorrió a la descendencia de quien o no ayuda o no socorrió a los ángeles sino que ayuda a la descendencia de quien de Abraham y este es un texto que nos ayuda a apreciar que Dios pudiera haber socorrido a esos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios aun cuando no había nada creado en la tierra esa tercera parte de los ángeles caídos que fueron tras Lucifer Dios ha decidido no socorrerlos los ángeles no son hechos a imagen y semejanza de quien de Dios pero tú y yo sí ahora la decisión personal y soberana que Dios tomó desde la eternidad es no salvar a los ángeles caídos sino solamente salvar a los hombres que fueron hechos todos a imagen y semejanza de Dios esta es una decisión soberana de Dios Dios ha decidido no salvar o no socorrer aquellos ángeles caídos sin embargo ha decidido y decidió salvarte a ti a mí que bueno es comprender esto porque esto es lo que nos lleva al siguiente punto y lo que nos lleva al siguiente punto es lo que tú y yo somos cuando hemos sido socorridos por el Padre a través de la redención de Cristo Jesús a través de la sangre de Jesucristo la vida nos enseña que hemos sido comprados a precio de sangre y sin lugar a duda nos está enseñando en cuanto a la cruz al sacrificio de Cristo bueno Dios ha tomado esta decisión y Dios quiere que tú y yo entendamos que este mirar no es un mirar cualquiera este mirar está por encima de unos ojos físicos y en Juan capítulo número 20 hay unos versículos tratando con la vida de Tomás cuando Cristo es resucitado después de la crucifixión versículo número 24 Tomás fue llevado a la experiencia de la crucifixión de Jesús a través precisamente de esta exhortación de mirar las heridas del cuerpo de Cristo es decir de poder observar lo que Cristo hizo a su favor Jesús es quien llama la atención de Juan y le invita a perdón de Tomás y le invita a Tomás a que tenga una experiencia con el Cristo resucitado y eso nos enseña que ya Cristo por tanto había muerto pero mira los versículos 24 al versículo número 29 dice Tomás uno de los 12 llamado el Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino entonces entonces los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les dijo si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado no creeré versículo 26 ocho días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos y estando las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo paz a vosotros luego dijo a Tomás acerca aquí tu dedo y mira mis manos extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente respondió Tomás y dijo Señor mío y Dios mío versículo número 29 Jesús le dijo porque me has visto has creído ahora bien dice dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron la dimensión que abarca el amor de Dios para con nosotros es increíble traspasa todos los pensamientos traspasa todos los entenderes todas las dimensiones que tú y yo podemos llegar a profundizar en cuanto al amor de Cristo esto es traspasado esto es algo manifiesto a través de lo que Cristo hizo por ti por mí aun cuando no merecíamos nada pero sin embargo vemos que el amor de Dios aun cuando es incomprensible en cuanto a su magnitud o a su grandeza ha de ser creído y no solamente ha de ser creído sino que aquí vemos una manifestación de la experiencia que Jesús después después de que resucitó invita a Tomás a que pueda mirar mirar que mirar a la cruz el resultado de las heridas de Cristo es la evidencia de lo que había acontecido en la cruz del Calvario y Jesús se está tratando con la vida de Tomás pero lo que me llama la atención y es un versículo que estoy memorizando es el 29 y lo que Jesús está llamando aquí a Tomás después de esta experiencia después de este mirar aquí también se usa este verbo después de esta percepción de percibir de entender de reconocer lo que Jesús dice en el versículo número 29 dichosos o bienaventurados los que no vieron pero sin embargo dice que creyeron entonces este mirar no es un mirar físico este mirar es un mirar a través de los ojos de la fe pero esto de que nosotros miremos por la fe en nuestros días aun cuando Tomás fue llamado a mirar con sus ojos físicos también implica una mirada de fe Tomás tuvo la oportunidad de poder mirar el cuerpo de Cristo resucitado físicamente la tuvo nosotros no es algo que vamos a poder ver en nuestros días en una manera física pero tú y yo estamos siendo llamados a poder ver y ver cosas como Tomás también pudo ser llamado por Dios un hombre bienaventurado él tuvo que ver para creer pero la experiencia le llevó a un reconocimiento en los días físicos de la resurrección de Cristo nosotros no tenemos el cuerpo físico de Jesús pero Pedro también nos enseña que amamos a alguien a quien no hemos visto y dentro del contexto de lo que Pedro viene relatando nos enseña lo que Jesús nos está aquí enseñando quienes son los que sin vea han creído o aquellos que estamos viendo o estamos creyendo en alguien que no hemos visto bueno el contexto nos está llamando a algo glorioso que Dios aprueba en su palabra esto es algo glorioso esta es la obra de Dios para contigo y para conmigo esto es lo que nos ha hecho en alguna manera la persona de Cristo ser llamados por Dios hijos de Dios esto es lo que nos ha llevado a la adopción con el Padre a través de Cristo éramos hijos ilegítimos porque no éramos hijos de Dios por naturaleza pero ahora somos hijos legítimos en cuanto a la adopción de Dios para contigo y para conmigo ahora legítimamente nosotros los cristianos cuando hemos mirado ese sacrificio de Cristo con esos ojos espirituales Dios nos ha declarado hijos de Dios y quien puede decir algo en contra de esta declaración como Pablo dijo quien acusara a quien a los escogidos si Dios es el que justifica quien puede oponerse a la declaración que Dios enseña en su palabra y que tiene peso contundencia en la persona de Jesucristo nadie tú y yo somos dichosos porque hemos creído en alguien que no hemos visto pero ese creer que tú y yo tenemos hoy hemos tenido tenemos y seguiremos teniendo es como Dios aprueba ese creer tiene que ser un creer verdadero tiene que ser algo que en verdad hemos percibido comprendido aceptado de ahí que Juan dice mirad pero nos está enseñando que es lo que tenemos que mirar y lo que tenemos que mirar en el capítulo número 3 volvemos al versículo número 1 mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre dice para que seamos llamados hijos hijos de Dios la palabra aquí para cuál amor no existe en el idioma original en sí como una sola palabra y se usa la palabra griega potapos y lo que significa para que lo entendamos es mirad de qué país lejano esa es la expresión el amor de Dios no es algo que ha estado al alcance del hombre por sí mismo en sus cualidades en sus fuerzas en sus maneras cuán amor dice la palabra que lo que significa es algo de un país lejano y tan lejano tan lejano que viene del mismo cielo que procede de la eternidad vino del cielo y es manifestado la persona de Cristo Jesús él vino al mundo como nos enseña la palabra de Dios por tanto lo que nos implica ese texto es que él vino de ese país lejano él no estaba en el mundo creado físicamente cuando vino él vino del cielo de la eternidad del seno del padre y aquí esta expresión que Juan está usando es algo que no tiene comparación Juan amor es como cuando leemos nosotros en Juan 3 16 porque de tal manera tú no tienes medida ni yo para poder expresar ese amor de Dios esa simple palabra que dice porque de tal manera no hay como poder medir la magnitud del amor de Dios para con nosotros y dice de tal manera amo Dios a quien al mundo tú y yo somos amados por Dios nosotros somos amados por Dios y esa es la grandeza de un amor que tú y yo no podemos contener no podemos medir es un amor inigualable si hay algo que nosotros pudiéramos calificar en alguna manera para que lo entendamos es el amor incondicional o el amor agape de Dios para contigo para conmigo que eso nos está mostrando que él no nos ama por lo que tú y yo éramos ni somos ni seremos él nos ama a pesar de lo que tú y yo hemos sido a pesar de lo que tú y yo estamos siendo y a pesar de lo que tú y yo seremos porque es un amor como eterno Jeremías 31 3 si no me equivoco lo enseña claro Jeremías 31 3 está hablando la exégesis de Jeremías 31 3 tenemos que entender que va para con Israel el contexto de Jeremías capítulo 31 es cuánto Dios estaba amando a Israel y en qué manera y en qué tiempo dice con amor eterno te he amado por tanto prolongué mis misericordias para contigo pero la aplicación del texto y esto es lo que estamos diciendo al principio es para la iglesia es un texto aplicado para ti y para mí hay otros que no entonces el amor de Dios es eterno él nos ama con un amor eterno y si él nos ama con un amor eterno significa que él nos ha amado antes de que tú y yo fuéramos cristianos la eternidad no ocupa un espacio de tiempo es algo atemporal y eso le corresponde solamente a Dios y por qué Dios nos ama en una manera eterna porque Dios es eterno y por qué Dios nos ama en una manera eterna a pesar de lo que tú y yo hagamos bueno pues porque Dios ama con un amor incondicional para que lo entendamos Dios no nos ha amado más cuando vivíamos en pecado que ahora que posiblemente vivamos sin practicar el pecado tampoco te está amando más ahora como hijo de Dios lo que somos hijo de Dios que cuando tú y yo caigamos mañana si cabiese la posibilidad que le cabe y estuviéramos en pecado o pudiéramos pecar eso no modifica el amor de Dios eso no mide el amor de Dios sino sería un amor condicional y eso correspondería al amor de los hombres al amor que tenemos nosotros como seres humanos un amor que tiende a condicionarse de acuerdo a lo que la persona tenga viva sea que sería el amor condicional yo te amo porque no Dios nos ama a pesar de esa es la diferencia del amor incondicional al amor condicional entonces Dios te amaba aun cuando estabas en las miserias cuando estamos metidos en el mismo lodo en ese barro cuando estamos muertos en delitos y pecados sabes una cosa Dios te amaba y hoy en Cristo Dios no te ama más que antes yo sé que esto cuesta igual un poco encajarlo pero eso es lo que nos enseña en cuanto a los atributos de Dios cuando hablamos de los atributos de Dios no es algo que él tenga no es algo que él es y si es algo que él es y él es eterno no puede dejar de ser cada uno de los atributos incomunicables lo que se estudia la etología propia corresponde a aquellos atributos concerniente al carácter de Dios y esto no es algo que él posea por un tiempo no, esta es su naturaleza esto es lo que él es y no puede dejar de serlo ahora si me dice ese es el amor que nos salvará o nos librará del juicio en el día del juicio no porque Dios también es un Dios como justo y entonces tendríamos que hablar del atributo de la justicia de Dios y ningún atributo se contradice a otro atributo con respecto a Dios todos van en sintonía porque es lo que él es y no lo que él tiene y eso es lo que está tratando aquí de enseñarnos y Juan está enseñándonos algo muy importante en que nosotros podamos detenernos y poder apreciar y meditar en cómo Dios nos ama con qué amor Dios nos ha amado nos sigue amando pero mira para que seamos llamados hijos la pregunta tú eres un hijo de Dios ese amor está ahí al alcance de todos en Cristo Jesús esa es la manera como dice que Dios ha amado al mundo pero esto no es algo a lo cual nosotros tenemos simplemente que limitarnos sino si tú y yo hemos vivido el amor del Padre que está hablando a personas en su contexto a la iglesia que habían recibido el amor del Padre en Cristo Jesús pero mira con el propósito de que seamos llamados hijos de Dios ¿sabes? ese es el nombre nuevo que tú y yo tenemos para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios creo que no hay ninguna comparativa o conclusión o calificación en el cual cuando se ve a un cristiano o la gente nos ve como cristiano puedan llegar a comprender o entender o llamarnos hijos de Dios esa es la diferencia y tenemos un versículo que yo sé que conocemos todos en Juan capítulo número 1 versículo número 12 cuando Jesús está hablando y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre dice que Dios les ha dado potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios ese creer no ha sido un creer simplemente de una mente humana ha sido un creer donde ha sido influenciado divinamente por el Espíritu Santo ese no es un creer que el hombre tiene sin la intervención de Dios no es un creer que procede de la intervención de Dios Dios implanta su palabra en nosotros y nos enseña que nosotros somos renacidos Pedro nos enseña esto de una manera bien clara no por la simiente corruptible hablando del hombre o la mujer sino por la simiente incorruptible la cual es la palabra de Dios y dice que por el Evangelio se os ha sido anunciada o anunciado esa semilla incorruptible tiene que ver con la palabra de Dios esa palabra de Dios ha llegado en una manera tan convincente a nuestras vidas que ha iniciado a ser una obra en cada uno de nosotros de los que somos hijos de Dios ahora cuando la vida nos enseña de que somos hijos de Dios hemos dicho que tenemos que reconocer lo que no éramos ahora somos llamados hijos de Dios pero que es lo que éramos nosotros hay distintos pasajes pero me gusta siempre poner uno de los más claros Efesios capítulo número 2 creo que es importante creo que es algo bien claro que entendemos que no todos somos hijos de Dios sí que es verdad que todos somos creación de Dios pero dentro de lo que Dios ha creado como hombres él ha decidido socorrer a los hombres a la descendencia de Adán para que sean hechos hijos de Dios no éramos hijos de Dios entonces lo que significa es que nosotros al no ser hijos de Dios éramos hijos de que la Biblia es muy específico en cuanto a enseñarnos que nuestra naturaleza no es haber venido a este mundo siendo hijos de Dios sino creación de Dios por eso ahora en Cristo dice que tenemos que detenernos y mira que el amor con el cual el Padre nos ha amado y ha sido efectivo la persona de Cristo es para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios somos diferentes ha habido un cambio ha habido una adopción no somos hijos de Dios por naturaleza hijo de Dios por naturaleza solamente es el hijo Cristo nosotros si podemos ser hijos de Dios y de hecho podemos serlo a través de Cristo es por la adopción no por la naturaleza por la naturaleza dice el apóstol Pablo en Efesos capítulo número 2 versículo número 2 y 3 podemos leer el versículo número 1 dice y el odio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados ahora bien nos está enseñando que es lo que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo una mortandad y dice que esa mortandad tiene que ver con delitos y pecados pero en el versículo número 2 dice los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia este es un contraste de los hijos de Dios con la creación de Dios que los hijos de desobediencia nos están enseñando los que no son hijos de Dios aún los que no éramos hijos de Dios pero que ahora entonces nos están enseñando algo más el hijo de Dios es un hijo de obediencia ha obedecido al mensaje del evangelio ha obedecido al llamado de Dios y esta obediencia tiene que ver con lo que Dios ha hecho por ti y por mí a favor de todos los hombres pero la persona de Cristo pero antes dice Pablo éramos hijos de desobediencia dice los cuales también todos nosotros y nota como Pablo se involucra y con ellos toda la raza humana en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos mira lo que dice y éramos por naturaleza que es lo que éramos por naturaleza todos los hombres bueno dice la reina la Biblia de las Américas hijos de ira lo mismo que los demás no éramos hijos de Dios sino que mira lo que nos enseña éramos hijos de ira Pablo ahí dentro porque está hablando de toda la raza humana del mundo que Dios sigue amando pero éramos hijos de ira lo mismo que los demás esto es lo que tú y yo éramos y a menos que tú y yo comprendamos lo que éramos sin Cristo no vamos a estar apreciando lo que ahora somos en Cristo este es un privilegio tremendo no sé pero es algo que tú tú y yo no tenemos palabras para expresar esta grandeza del amor de Dios éramos hijos de ira y la ira nos enseña en el Salmo 7 versículo número 11 también que Dios dice que está airado contra el impío todos los días si nos arrepiente dice que su arco ya está tenso para decretar un juicio la ira de Dios dice que está sobre aquellos que no creen la ira de Dios ha venido sobre todos los que no hemos creído en su hijo Jesucristo ahora Dios no ha venido para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo y cómo el mundo puede ser salvo le preguntamos a Juan 3 creo que son el 17 al 19 por medio de él ¿y quién es él? Cristo aun cuando Dios nos enseña que nosotros éramos hijos de ira lo mismo que los demás toda la raza humana la única manera de que la ira de Dios no esté sobre ti y sobre mí es creyendo en quien fue derramada toda la ira sobre su hijo Dios derramó toda su ira sobre su hijo porque su hijo fue hecho pecado por ti y por mí y solamente en Cristo es que nosotros podemos ser librados de la ira de Dios del juicio de Dios de la condenación de Dios es un mirar diferente es un mirar que procede de la intervención divina de Dios creo que es en Isaías 45-22 donde nos enseña bien claramente mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra no hay otro lugar donde nosotros podamos ser salvos y vamos a 750 años antes de Cristo uno de los profetas mayores Isaías es lo que nos está enseñando a él entonces lo que Juan nos está enseñando es que porque nosotros hemos mirado a la cruz y hemos podido ver y apreciar espiritualmente que quien muere en esa cruz es su hijo Jesucristo y quien resucitía de entre los muertos es su hijo Jesucristo y quien se presentó a Tomás fue su hijo Jesucristo y a quienes a quienes llama hombres bienaventurados o dichosos somos nosotros aquellos que no hemos visto aquel acontecimiento físico hace más de dos mil años pero que en nuestro presente y en nuestro día Dios ha traído una claridad y una convicción de pecado a cada uno de nosotros para que podamos reconocer que Jesucristo es el hijo de Dios que él muere en tu lugar y en mi lugar que eso es suficiente para que Dios nos declare no culpables para que Dios nos llame hijos de Dios ahora somos hijos legítimos pero si tú te das cuenta ahí mismo donde estamos en Efesios capítulo número 2 versículo del 4 al 7 vemos que la palabra de Dios no está enfatizando tanto lo que lo que éramos que lo está haciendo en alguna manera pero lo que Pablo está aquí enseñándonos es lo que tú y yo somos el texto enfáticamente está presentando lo que ahora somos de ahí que en Efesios capítulo 2 versículo número 4 al versículo número 7 tenemos dice pero Dios y este pero cambia la historia ahora nos está enseñando nos hace un recordatorio de lo que éramos todos los hombres hijos de desobediencia hijos de ira pero Pablo dice que lo que tiene peso lo que Pablo está tratando aquí de que de que sea apreciado por nosotros la iglesia de Cristo es lo que dice el versículo del 4 al 7 pero Dios que es rico en misericordia pero Dios como Dios ha cambiado la historia de todo ahí estamos viendo una condenación ahí estamos viendo una naturaleza de ira de desobediencia pero Dios que es rico en misericordia ahora para por un momento ¿cuánta misericordia crees tú que Dios tiene que tener para que Dios perdone tu pecado que tú crees que es imperdonable por ejemplo o que tú y yo hemos hecho antes cuando éramos hijos de desobediencia o hijos de ira lo mismo que los demás ¿qué pecado hay que creas tú que Dios no puede perdonar? ¿cuánta es la misericordia que crees tú que Dios debe de tener o tiene que tener contigo para que tu pecado sea perdonado? ¿cuánta? bueno te voy a decir una cosa la misericordia es otro atributo de Dios y si Dios es un Dios infinito la misericordia es una misericordia como infinita no hay pecado que Dios no pueda perdonar por la dimensión de tu pecado o del mío porque la misericordia de Dios dice que es Dios es rico lo que lo que lo que trata de expresar este texto es que Dios es infinitamente misericordioso de ahí que nos enseña la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias dice cada lo que el texto trata de decir no es que todos los días son nuevas no hay un fin de la misericordia de Dios no hay un bancarrota en la misericordia de Dios aun cuando el hombre muera sin Cristo y vaya directamente al infierno Dios sigue siendo rico en misericordia pero la misericordia de Dios ya no tendrá efectividad sobre aquella persona porque él estando en vida no aceptó ese amor de Dios en Cristo Jesús pero me gusta como Pablo dice pero Dios Dios es rico en misericordia Dios puede perdonar todos nuestros pecados en Cristo pecados en Cristo y de hecho son perdonados en Cristo por eso digo que si te das cuenta el contexto de Efesios 2 del 1 al 7 no trata Pablo de enfatizar aquí lo que éramos esto da por hecho que lo entendemos está hablando a cristianos sino lo que trata de recordar es la grandeza y la riqueza de Dios en cuanto a su misericordia dice pero Dios que es rico en misericordia por causa y ahora dice del gran amor un gran amor con el que tú y hemos sido amados dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos dice que nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó dice y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo en Cristo Jesús es algo tremendo que Pablo nos está enseñando aquí dirigiéndose a la iglesia de Éfeso Dios es rico en misericordia nos ama con un amor grandioso inigualable a nosotros nos conviene estar en este punto recibiendo todos estos beneficios a través de Cristo porque aun cuando Dios es rico en misericordia tú y yo no podemos experimentar la misericordia de Dios si no estamos en Cristo aun cuando Dios ama con un amor eterno tú y yo no podemos experimentar el amor eterno directamente con el Padre sin recibirlo en Cristo y por Cristo entonces hemos visto lo que éramos por naturaleza y estamos viendo lo que somos ahora ahora somos hijos de Dios y eso es lo que Juan quiere que nosotros apreciemos en Romanos capítulo número 8 versículo número 14 Romanos capítulo 8 versículo 14 al 17 dice el apóstol Pablo es una carta escrita por Pablo porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios pues no habéis recibido un Espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un Espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados dice con con Él Pablo está aquí tratando de la misma cosa lo que nosotros somos ahora hijos de Dios somos llamados hijos de Dios hemos sido desadoptados a su familia ahora tenemos una identidad en Cristo Él nos llama a sus hijos y ahora esto es algo legítimo por eso Pablo y la palabra de Dios nos está enseñando Pablo a través de la palabra de Dios nos está enseñando que la adopción es el único medio por el cual tú y yo podemos ser hijos de Dios y ahora es una manera legítima lo que Cristo hizo a favor de cada uno de nosotros es para que seamos adoptados y a pasar a ser miembros de la familia de Dios como algo legítimo algo verdadero dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios porque a cada cristiano Dios ha dado el Espíritu Santo nos ha sellado como Pablo también se nos ofreció para el día de la redención en el momento que creemos Él nos ha sellado con su espíritu nos ha dado las arras la garantía las primicias hasta el día de la posesión adquirida hasta el regreso de Cristo hasta que Él venga y tome lo que es suyo nosotros somos hijos de Dios de una manera legítima en cuanto a la adopción ¿quiénes son? bueno dicen Gálatas podemos pasar a Gálatas capítulo número 3 versículo número 26 escrita también por el apóstol Pablo Gálatas capítulo 3 versículo 26 pues todos sois hijos de Dios hasta ahí podría haber confusión pero el texto sigue diciendo mediante la fe en Cristo Jesús es un texto que podemos poner en paralelo a Juan 1.12 a los que creen a los que están mirando las cosas de una manera diferente a los que han activado esa fe que Dios ha impartido a través de su palabra a los que hemos creído en ese sacrificio de Cristo y por tanto hemos recibido el amor del Padre eso dice que son los llamados hijos de Dios y solamente esos y nadie más ahí en Gálatas mismo donde estamos en el capítulo número 4 versículo número 6 y 7 Gálatas capítulo número 4 versículo número 6 y porque sois hijos Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre por tanto ya no eres siervo sino que sino hijo o esclavo sino que ahora somos hijos y si hijo dice también heredero por medio de Dios nosotros somos como dice el versículo número 6 y porque sois hijos de Dios Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre ya no somos esclavos ya no somos siervos sino que ahora somos sus hijos no éramos pueblo ahora somos pueblo de Dios no éramos de su familia ahora somos adoptados como miembros de su familia éramos por naturaleza hijo de ira hijo de desobediencia ahora somos llamados hijos hijos de Dios yo quiero dejarlo aquí en este punto porque creo que no hemos acabado el versículo número 1 pero para poder desarrollar bien lo que venimos viendo dejamos aquí en esta mitad parte en esta media parte del versículo mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos hijos de Dios de Dios y eso somos es lo que dice esta primera parte del versículo y aunque vamos tratando de exponer estos dos versículos no hemos llegado a la conclusión del mismo pero bien podemos detenernos aquí dejarlo porque nos da una claridad una porción de lo que éramos y de lo que somos y seguiremos viendo lo que vamos a hacer por estar en Cristo que es lo que podemos apreciar aquí que Juan está tratando de exponernos lo que éramos lo que somos y lo que seremos pero ahora hay algo grandioso tú y yo somos llamados hijos de Dios adoptados en la familia de Dios por la fe en el hijo de Dios Dios es quien nos llama ahora hijos suyos amén amén